Muy buenas mi gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? El día de hoy tenemos una pequeña funa a nuestro amigo Kumanche, así es, Kumanche, pues ya saben que aquí a este cabrón lo funan cada dos por tres por cualquier cosa que hace en su directo, no entiendo el por qué, pero bueno, intentan funarlo porque él es Kumanche, al final del día es por quien él es, y pues ya sabemos que Kumanche es un poquito candente, fogoso, es medio hot en este tema, ¿no? ¿No? Entonces, pues a veces puede hacer comentarios que para muchas personas son inadecuados, pero no lo hace con esa intención, sino lo hace nada más por el entretenimiento, porque a su gente, a la gente que lo consume, pues les llama la atención esta versión de Kumanche Hot, ¿no? Entonces, Hotmanche o Kumanche, como le quieran llamar, está siendo funado, ¿y por quién es funado? Por Danny Fir, que dice, pero ¿cómo va a ser tan pajero tronco? Y dice Kumanche, by the way, vean el BOD después del directo se pone más chido. Y nosotros vamos a poner una segunda camarita aquí, porque pues sale una señorita, y no queremos que YouTube nos desmonetice, prácticamente pues una señorita que sale en bikini con tanga, vaya, es un bikini de hilo, y también pues una foto donde sale con un escote muy pronunciado, y pues sabemos que a YouTube esto no le gusta, entonces ponemos aquí la camarita. Una disculpa, no tengo nada en contra de las señoritas, y tampoco de la vestimenta que lleva, solamente pues YouTube no es agraciado, no le agrada ese tipo de contenido, entonces, ¿qué le puedo hacer yo? Uy, 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 a ver, a ver, a ver, a ver. Ok. Uy, pero no me sigue, no me sigue, quiere ser mi novia y no me sigue la lisa. Tiene buen culo, la verdad. Ay, tiene buenas tetas también. Esos son los comentarios que hizo, o sea, prácticamente dice, tiene buen culo y tiene buenas tetas, ¿no? Es el comentario que hace. Un poquito despectivo, es parte de como alguien diría, fue un mal comentario, ¿no? Un comentario de más. Pero a mí en lo personal, pues, me la sudo un poco. La verdad es que así es Comanche en su canal, y pues él tiene derecho a ser como sea en su canal, siempre y cuando, pues, no le afecte a nadie, y siempre y cuando, pues, también Twitch no lo baneo, no piense que esté incumpliendo sus normativas. Al final del día, él es como es. Si no te gusta, te puede gustar más o menos, es peo de Comanche, ¿no? Entonces, si no te gusta su contenido, no vayas a verlo. Es así de sencillo. Entonces, después de esto, tenemos aquí otro temita que nos comparte por tendencias. Y, pues, vamos a ver qué es lo que está poniendo, ¿no? Yo ya me había puesto hot. Yo dije, me voy a comer este culo bien rico. Se lo voy a comer, se lo voy a mamar y la voy a dediar enteramente. Yo ya me había puesto, pero yo no puedo. Yo no puedo porque tiene esposo. Eh, pana, que sepas, si me estás viendo, pana, por ti, mira, por ti, por ti, por respeto a ti, no le voy a comer el culo a tu novia, ¿ok? Verga, güey. Por respeto a ti. Es que sí está un poco denso, güey. Ah, pero si ese cabrón no existiera, yo soy un peligroso que baile con el culo y le como el toto, las petas y todo. Ay, no, güey. Entonces, entiendo el por qué lo quieren funar, güey. O sea, si está denso, si está el hecho de decir todo este desmadre, pues, si está un poquito, un poquito pesado. Tengo entendido, ojo, puedo estar equivocado, pero tengo entendido que es una dinámica. Es una dinámica que está teniendo en su canal. Las chicas deciden participar, diciéndole algo así como, güey, quiero ser tu novia, esto y lo otro, y se pone a ver sus fotos, etcétera. Tengo yo entendido que va por ese lado. No estoy seguro. Esto es algo que yo me imagino, yo veo ya más consentido creador de contenido, ¿no? Para generar contenido un poquito más de este estilo. Y posteriormente, viene aquí Comanche, pues, poniéndonos esto de acá, ¿no? Aquí sí, ya no necesito la otra camarita. La chinga de su madre dice, papi, hoy Lali y yo vamos a aprender stream para darles más contenido bellaco como el de ayer, modo hot de esta noche. Y pone Lisa, que es Lali, vaya, prácticamente. Yo soy la chica del Instagram y si a mí no me molestó, ¿por qué estás llorando tú, güey? Esto es joya, güey. Esto es joya, güey. Voy a explicarles por qué es joya, porque Dani Fir coloca, bueno, aquí pone, ¿no? Anoche me metí al directo de Comanche para ver qué hacía y estaba viendo Instagrams de viewers y diciendo barbaridades como mamita, pero qué culote. Y así voy yo también al gym. Vivimos en un mundo. Eso es lo que pone Dani, ¿no? Pero, ¿cómo va a ser tan pajero tronco? Le pone Lisa, Dani, yo soy la chica del Instagram y si a mí no me molestó, ¿por qué estás llorando tú, verga, güey? Nada más yo acabo de ver cómo a Dani le agarraron y... ¡Mocos, cabrón! Hasta el suelo, papi. Hasta el suelo. Le dieron una papiada a Dani, güey. Y dice Dani, porque los comentarios que hace y con ese tono así a la ligera delante de tanta gente no son normales. Bueno, don protector de internet, don seguridad, aquí Dani haciendo su esfuerzo, ¿no? Intentando convencer a Lisa de que, pues, Comanche estaba mal. Entonces, después le ponen este meme acá. Quiso funar para proteger a una chica y lo terminó papeando la chica que quiere proteger. Emotional damage. Madre mía, güey, qué papeada le acaban de dar a Dani. Y luego, Dani, no quiero proteger a nadie, pringao, le pone, ¿no? Y aquí le pone, entonces, ¿por qué le respondiste a la chica tratando de convencerla de que lo hizo, de que lo que hizo Comanche está mal diciéndole que lo que dice no es algo normal? Si no la quieres defender, entonces no le estarías diciendo eso. Solo la dejarías pasar para seguir queriendo funar a Comanche, ¿no? Eh, entonces, pues, prácticamente tiene toda la razón aquí estar aquí, ¿no? Y ya el chaval dejó de responder. Dani Fir ya no hizo ningún otro comentario. Entonces, yo les pregunto aquí a ustedes, chicos. Porque aquí, aquí vamos a ver los dos lados de la moneda. Yo considero en lo personal que esos comentarios que acaba de hacer Comanche acerca de la chica, ah, pues, son comentarios bastante fuera de lugar. Eh, fuera de lugar, especialmente yo que no conozco el contexto. Porque igual Lali y Comanche son súper buenos amigos, se pusieron de acuerdo para hacer este tipo de show y, pues, será cosa de ellos. Yo no tengo, yo no tengo entendido en qué plan están. Pero desde mi perspectiva, sin conocer, desde mi perspectiva, sin yo entender la situación general, bueno, a mí me parecen comentarios fuera de lugar. Definitivamente yo sí lo veo y digo, puta, güey, la neta sí, sí está denso, sí está, está pesado, ¿sabes? O sea, esto no es, esto no es algo que yo haría o yo permitiría que, que mi gente alrededor se expresara de esta manera. Eh, especialmente de mi mujer o de, o de algunas amigas, ¿no? Entonces, a mí sí me parece extraño. Bueno, les digo, desde el desconocimiento. Pero por otra parte, también me puedo pensar, güey, Comanche, es Comanche, güey. Comanche ha sido así desde siempre. Siempre he hecho comentarios cachondos, siempre he hecho ese tipo de cuestiones. Siempre y cuando no le afecta a la persona a quien está recibiendo ese tipo de comentarios, no debería importarte más a ti. La chica ya dijo y lo expresó claramente. O sea, lo puso precisamente en esta parte de aquí. Yo soy la chica del Instagram y si a mí no me molestó, ¿por qué estás llorando tú? Efectivamente, chicos, dejen de intentar proteger a todas las mujeres porque al final del día sales tú mal, sales tú papeado. Al final del día tú eres el que se va a ver mal. Entonces, si a la chica no le molestó, si la chica está entendida de que solamente es cotorreo, ¿por qué carajos vienes tú a meterte en algo que no se te está, ¿sabes? Pues, incluyendo, por querer rascarle poquito, bueno, pues quizás le quieren rascar un poquito, que no tiene nada de malo también, güey. Comanche lo hace público, la gente tiene derecho a opinar sobre ello y pues la opinión es tal cual, es pública. Cualquiera puede opinar sobre las cosas. Eso sí, pues a mí me parece un poquito interesante cómo le quieren funar por cualquier cosita a Comanche. Como les digo, comentarios fuera de lugar, a lo mejor un poquito exagerados, a lo mejor un poquito ya el hecho de ser tan explícito, de ya mamar el culito de ese rollo, pues a mí en lo personal no es algo que a mí me agrade o que a mí yo diga, uy, Simón, yo quiero decir estas cosas en público. No, yo lo muestro, yo actúo, yo soy más de actuar que de andar hablando. Pero pues aquí en este caso, pues Comanche quiso hablar, quiso hablar y lo hizo de una forma en la que muchas personas pues se pudiesen haber sentido ofendidos, ¿no? Habrá personas que piensen que es asco de persona, habrá personas que digan, ah, Comanche es Comanche, así como yo lo digo, o sea, Comanche está haciendo entretenimiento y si le está funcionando ahorita en su canal hacer ese tipo de entretenimiento y no le afecta a nadie porque la señorita que está presente está dando su opinión positiva ante estos comentarios, pues a chuparla, güey. Porque pues, insisto, yo considero que debe ser una dinámica en el canal de Comanche donde les dice, hey, chicas, mándenme sus Instagrams, los vamos a ver en directo y voy a decir quién está buena y quién no. Y te atienes a todo, te atienes a todo lo que voy a decir. Y las chicas, ah, Simón, yo quiero, chécalo. Entonces, porque saben que también va a tener un impacto de alguna forma u otra en su Instagram, pues las señoritas, ¿no? Yo me imagino que debe ser algo así. Pero aún así, ¿qué es lo que siempre digo aquí en el canal? Ponme tu comentario que es muy importante, ¿qué opinas al respecto? ¿Consideras que Comanche lo ha hecho mal? ¿Consideras que este chavo Dani intentó funar por funar? ¿Consideras que Lali no debió haber permitido estos comentarios a su persona? Ponlo en la parte de abajo, comenta, ¿qué es lo que tú opinas? ¿Cumanche ha vuelto? ¿O estamos viendo una versión un poquito exagerada de nuestro Cumanche? No sé, ponlo en la parte de abajo, coméntalo. Ay, no.